de la velocidad, por supuesto también descontrolar el volante, esto es con ruta hacia Tecumán en San Marcos, hay personas dentro del automóvil, acaba de ocurrir hace como unos 5 o 10 minutos, vea la persona que va cojeando allá al final del vehículo, es una persona que resultó herida dentro de las acciones de atención inmediata, están solo vecinos, escuche usted, está a la espera de los socorristas al lugar, pero los vecinos rápidamente al escuchar el ruido aparatoso, salen de sus casas y observan el microbus totalmente volcado, es cuando las personas vienen y ayudan, alrededor de 8 personas más o menos salieron de sus casas y empezaron a ayudar a los afectados, a los heridos que están aún dentro del microbus, observe usted, este es un video que nos comparte Joel Navarro al momento de estar hablando de la asistencia médica o atención inmediata por parte de vecinos, ya está la Policía Municipal de Tránsito también en el lugar, Policía Nacional Civil a la esfera de socorristas para poder trasladar a las personas que resultaron con golpes bastante delicados hacia un centro asistencial, así es como se acciona, vecinos, Policía Municipal de Tránsito, Policía Nacional Civil y también algunos automovilistas que detuvieron el paso para poder de esta manera también apoyarlos, apoyarlos, esto es con dirección hacia Tecumumán, esta zanja, esta como zanja que usted ve en pantalla, que es parte de los trabajos que se están realizando dentro de este tramo carretero, tendrá una profundidad de un metro aproximadamente al lugar donde lamentablemente pierde el control este vehículo y cae y volcó aparatosamente. Personas gravemente heridas, algunas salen con sus propios pues esfuerzos, cojeando definitivamente por los golpes, otras pues están pidiendo auxilio, las personas se agrupan, empiezan a apoyar, gracias a Joel Navarro por esta información y estos videos que pronto llegará ya la ayuda de los socorristas para trasladarlos a un centro asistencial. Estaremos al pendiente de esto, estaremos actualizándolo en algunos minutos más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!